Música Sueños oscuros, perros de presa No volverán tus primaveras Sé que te duele perder la guerra A cara o cruz en una apuesta Música Noches amargas, lejos del cielo Coser pedazos de silencio Tus días vacíos, jolgados de tiempo Sin agarrar nunca el toro por los cuernos Vive debajo del infierno Donde vive el hambre, cabalga el dolor Hasta la otra orilla Donde habita el miedo, se arrastra el rencor Por la otra mejilla Ojo por ojo Diente por diente Las tardes de agosto miraban el sol de poniente Los ojos que no han visto el mar Te gustaría cruzar la frontera Jugarte a una mano Las cosas que valen la pena Pero es muy difícil ganar Zporra la frontera Donde vive el hambre, cabalga el dolor hasta la otra orilla Donde habita el miedo, se arrastra el rencor, pon la otra mejilla Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente Los ojos que no han visto el mar Te gustaría cruzar la frontera, jugarte a una mano, las cosas que valen la pena Pero es muy difícil ganar Ojo por ojo, pena por pena, le dijo el rastrojo que corre la sangre en sus venas Pero es muy tarde pa' volar Toda la vida arrastrando cangrena, lo siento compadre, tendrás que cumplir la condena En la cárcel de la soledad ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!